¡Ey! 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 Muchi guachachu, quese, tu bat kwa hatkwise, ¡Ey! Pura profitei, que funzi bja natkwese, ¡Ahí! No stressi, Sirias no masi, ¡Eh! Mutkwite gay, huyumun sinipati, ¡Ahí! ¡Ey! 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 Aramera ngejihendra, manigatu karengi, vinucimhonji, kwiga! Mututezaba ticha, Isistirizubushi, never, micbjana nukupes, Lasta. Unchichugeachu, quese, du batkwa hatkwise, ¡Ey! Por a perfect day Kweifunzi btana kweze Aye, no stress Sirias no mazi Eh, mod kwe tege Uyumunsi ni pati Aye, masa Eh, tumutemijin Eh, aramera ngeje hincha Banigatu karengi Winubjung honchi Kwega, moduteza baticha Isistiri subushi Neva, kutibjana ngupeze Lasta Fiste corotino, damos de un tiro, vamos con mi feri, 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 feri Fiste corotino, damos de un tiro, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo Oxi nos nomines, maksi morang уже conmigo, vamos conmigo Hoy notermino, vamos conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo Hoy no te juro, conmigo, vamos conmigo, vamos conmigo Poro offerte, conmigo, vamos conmigo Se際, de heavenly, no barracks, moon cellamazo No masi, eh, mod kuitege, huyo mund sinipati, ay, mazda, eh, tumudemiji, eh, aramera ngejihincha, manigatu karengi, winubjunghonji, kuiga, modoteza baticha, isa stilis uvushi, neva, putibjana nugufezi, lazda. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501